bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me he venido hasta bilbao mira está aquí el buen heim aquí detrás me venido a buscar un coche espectacular que vamos a preparar para para poner a la venta y quería enseñaros el coche explicaros el proceso por el cual pues lo compramos y lo vamos a a preparar así que no te pierdas este vídeo ahí vamos ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como soy un poco gamberro, he aparcado en una zona de carga de coche eléctrico, no hay nadie alrededor esperando, pero vamos, era el único sitio donde podía aparcar para coger las tomas del Wurgenheim. Así que si os parece, os voy a enseñar el coche y os lo explico. Bueno, es un Z3, es el restyling, es un coche que tiene 82.000 km, la verdad es que el coche va muy bien, es una buena base, muy buena base, lo que pasa es que hay que darle un poco de cariño. El coche está prácticamente entero de pintura original, pero no sé si podéis ver que tiene aquí, tiene algún toque, se nota la diferencia de color, esta letra está pintada, está un poco mal reparado. El coche tiene el mantenimiento en la BMW hasta los 66.000-67.000 km, tiene 82.000 km, con el kilometraje certificado y se puede acreditar. Una de las cosas importantes de este coche que me parecen interesantes es que es un BMW C3 color topaz blau con el acabado en cuero azul, que le vamos a dar un repaso al cuero a este coche. Y luego con la consola azul, que es el... la gracia de este coche es que el catálogo de BMW cuando este coche se puso a la venta, esa era la combinación que traía el coche. Azul con cuero azul, entonces están bastante buscados y bastante valorados. Este además lleva como extra la capota eléctrica y está, en general, la capota está bastante bien. Nos han puesto aquí esto, que no tiene mucho sentido. Y bueno, y luego el coche viene con para... lleva con el parasol, que no es el de arcos, porque hay unos que lleva el arco y entre medias lleva el parasol, sino que lleva esto, esto de aquí, que no sé si esto es original. Creo que no, esto no es original. Y luego el... la tapa de la capota, que es algo que se suele perder en todos los coches. El coche de motor está, francamente, bien. Eh... bueno, me lleva esto que no es original. Esto lo vamos a quitar. Esto no me gusta. Y lo vamos a enseñar de motor. Voy a abrirlo de motor para... Para que lo veáis. Vamos a abrir aquí. Y lo vamos a guardar aquí. Perdonad. No sé si se ve bien en el vídeo, pero... Vamos a abrir aquí. Se lleva el tirador aquí. Para abrir. Y... e voilà. Está todo original. O sea, no ha tenido ningún percance, ningún accidente. Paros originales. Bastidor del coche. Importantísimo. El coche no tira nada de aceite. Las tapas de... La junta tapa balancines suele dar problemas. Y en este coche está... Está perfecto. ¿Vale? Hay cosas que hay que... Que hay que revisar. Que nos ha... Que nos ha explicado el... El anterior propietario. Y... Nada. Eh... Nos vamos a... Aquí en Bilbao. Aquí en este... Espectacular... Espacio. Que no... Me hubiera... Me hubiera gustado hacer el... El vídeo en otro sitio un poco mejor. Estamos aquí... En un cargador de coche eléctrico. Para... Para que le gusten estas cosas. Nosotros... Voy a ir lejos de aquí. Pero el único sitio donde tenía para poder... Para poder parar. Así que... Eh... Vamos a salir. Vamos a parar en Burgos. Y en Burgos os explico qué tal va el coche. Ya, ya, ya. bueno acabamos de llegar a burgos parada obligatoria en el hotel en hotel landa y bueno el coche de motor va bastante bien solamente el noto en la dirección también hay que decir que es en la carretera había muchísimo viento un viento viento cruzado entonces eso hizo un poco el coche pero yo creo que vamos a tener que revisar si le en bloc vamos a subirlo al elevador y porque el otro como un poco impreciso entonces de suspensión de amortiguación el coche va va bien y luego me ha sacado el fallo de los puntos de tracción muy típicos en los z3 que también que es lo primero que vamos a revisar por lo más pues bueno el coche está está bien y vamos para para madrid así que vamos a comer aquí unos fritos con un poco de morcilla de burgos que es parada obligatoria para todos los que bajamos del norte hacia madrid y pasamos por burgos y seguimos para seguirmos ruta para para madrid bueno no sé si lo podéis ver he hecho algún trompo aquí en este en este en este parking claro coche de tracción trasera fíjate como como lo dejado un poco sucio pero bueno la verdad es que los limpios funcionan bastante bastante bien así que vamos a comer nos vamos a medir el nivel de aceite que no lo he hecho y nos vamos a ir para sepulvera que va a ser la nuestra siguiente parada a mitad de camino entre madrid y burgos y os quería enseñar este 320 y lo bonito que está una pena que no sea un 330 pero está súper bien configurado qué bonito y 18 muy bonito muy bonito lo que pasa es que no es el mejor motor para este coche pasará poco eso sí pero no es el más cotizado aunque el coche está súper súper bonito bueno vamos a saber si somos capaces de de medir el aceite esto lleva por aquí se abre espero que no se me raya el coche y tenemos aquí la cajera que la llave está un poquito caliente todavía ahora bueno va bastante no sé si lo podéis ver va bastante alto de aceite vamos a parar un segundo es curioso está por encima del nivel lo veis lo acabo de limpiar para volver a meterlo habrá que revisarlo a ver si es que consume aceite y la persona no nos lo ha dicho esperemos que no así que seguimos también el coche no sé si lo podéis ver está ligeramente hacia arriba eso también puede hacer que que cambie un poco la la medición así que nada vamos a ver qué tal bueno tenemos el coche ya lo vamos a aparcar aquí que va a ir al taller vamos allá a prepararlo no te pierdas vamos a hacer un segundo vídeo donde vamos a explicar o enseñar cómo preparamos el coche y un tercero donde ya lo ponemos a la venta así que espero que que te guste el vídeo bueno solo me queda decirte que te suscribas al canal que es gratis que no cuesta nada dale la campanilla y cualquier cosa deja un comentario venga nos leemos hasta ahora